Y este señor que le voy a presentar tiene un tema que se llama Yo desfilo solo. Míralo aquí. Nosotros estamos viviendo en revolución. Estamos viviendo una revolución. Una revolución es cambiar lo que tiene que ser cambiado, decía Fidel, con sentido del momento histórico. Por eso es que es tan importante tener los pies en la tierra. Siempre pensando en el pueblo. Nuestro pueblo es muy inteligente y nuestro pueblo ha sido capaz de reconocer. Bueno, esto yo no sé si llamarle víctima, porque si Yushuán no fuera un tirano más. Y tú dices, ¿cómo puede ser un tirano tan tan raro? Perdóname y te disculpe, pero la ejeputé es cabo en cualquier cuerpecito. Entonces mucha gente decía, no se buzlen de Yushuán. Que imagínate tú, no, no, es que a mí no me importa. Yo no, yo no hablo aquí ni de cuántas robas tiene Yushuán, ni de no, nada de eso. Hay gente muy buena en Silla Rueda. Mira, el gobernador de Texas es un mutilado. Y es el gobernador de Texas y un proamericano de primera línea y tremendo político. El problema de Yushuán no es la rareza de Yushuán, es la ejeputancia de Yushuán, que es otra cosa. Así como tú lo ves, apoya que le den tranca a la gente que sale a manifestarse, apoya que metan presos a todos los jóvenes de la misma edad de él y más jóvenes todavía que quieren un cambio para Cuba. Le lame las nalgas a todos los dictadores comunistas y le hace las alabas. Y esto se le dice, oye, con todo lo bueno que yo le voy a ir caminando por una ciudad que parece que fue bombardeada. Está más bonita Ucrania, donde han caído miles de misiles rusos. Está más bonita la ciudad de Busha, con el respeto que merecen todas aquellas víctimas, que la ciudad de La Habana, donde lo que cayó fue la bomba nuclear del comunismo. Hace 64 años y todos los días destruyen. Este señor realmente, con todos los raritos, es un hijo de Putin tremendo. Y entonces tú ves como la gente lo corta en la calle, en todos lados, que se yo. Que por cierto, conseguimos el derrumbe. ¿Lo mandó Jenner? Bueno, ya que estamos en eso. A ver, ¿dónde estamos? Después de Yuswan. Trabajadores del Jardín Botánico Nacional, celebra acto por el primero de mayo con gran júbilo y alegría. Míralo aquí. Estos son los trabajadores del Jardín Botánico Nacional. Miren qué cosa tan... Esta es de la sección caras de culo. Perdónenme la palabra, por favor. Lo sensible, pero eso en cubano se dice así. Al culo tu diéreme. Miren ahí el eterno júbilo, alegría, maravillosa que manifiestan todos allí. Hay una sola que se sonrió por fuerza. Arriba, miren para acá la foto. Ahí toda la gente con parol, toda la gente con todo. Y la gente diciendo, ay Dios mío, que ni salga esta foto, que ni me publiquen. Que después cuando llegue al aeropuerto de Miami, si me reconocen. Miren qué alegría, qué logro de los trabajadores. La mujer con las habas siempre al frente a ver qué van a echar, qué hay de merienda, llevarme un pan, que tengo el viejo con hambre en la casa. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Yo de verdad me hago la misma pregunta. Yo sé que es una pregunta como inocente así, pero ¿cómo esto puede seguir en pie? ¿Cómo esta gran mentira puede seguir en pie? Esto es una cosa loca. Una cosa loca, de verdad. Vamos a ver qué dijo el señor Díaz Canel. Me reportan que hay grandes derrumbes en La Habana. Lo reportó ADN. Vamos a hacer un esfuerzo ahorita en la pausa o algo por tenerlo, porque es una noticia de impacto. Esto pasó a la noche, creo que fue. Hay mega derrumbes en La Habana. Mientras están los comunistas viendo que si desfilan el lunes, que si desfilan el viernes, que si desfilan el jueves, que si desfilan. Mientras ellos organizan sus actos políticos. Ahí se está derrumbando La Habana. Busquen la noticia. Vamos a tratar de ponerla aquí, pero muy fuerte todo. Vamos a ver qué dice Díaz Canel. Vamos a ver qué dice Díaz Canel. vamos a hablar. Allí tiene que haber una gente de patribida. Mira dónde enfocaron a Canel. Mira el nombre de la tienda que tiene atrás. El capricho. May el capricho. Qué capricho de la vida que los cubanos tengamos que pasar por esto, por capricho de unas personas. Vamos a seguir viendo. Que no podamos resolverlo todo inmediato. Señor Neto, suelta bien. Que no tiene que arrancar un pedacito de nada. Y vamos avanzando un poquito, un poquito. Que lo que vayamos haciendo tenga sostenibilidad, se pueda mantener. Y ustedes criticando lo que saben mal y apoyando las cosas para que se puedan hacer. Muchas gracias. Manos y corazón. Manos y corazón. Muchas gracias. El primero de mayo aquí en el Movicino. Y lo hacemos. Y aunque no hay combustible, vamos a... Mira qué casualidad. Mira si hay mucha sincronía en Cuba. Ustedes pueden decir que la telepatía no existe. Mira qué clase de casualidad más grande. El comité central del partido propone un eslogan para el primero mayo. Allá en La Habana, en el comité central, que se dice manos y corazón. Paco. Él va de visita casualmente ahí. Creo que es eso. Guanabacoa. Guanabacoa. Y un habitante de Guanabacoa que caminaba por allí llega hacia la concentración y de momento le grita a Canel, manos y corazón, presidente, manos y corazón. Para todo lo que es la telepatía. Él estaba en la... Se le ocurrió exactamente las mismas cosas que al del comité central del partido en La Habana. No, eso a mí me llama la atención porque yo me intento poner de acuerdo con mi equipo de trabajo. Hoy no sé qué le pregunté. Y uno piensa que sí, otro piensa que no. Y otro que a lo mejor y otro que quizás. Yo pidiendo ideas. A ver, denme idea. Ustedes qué creen de esto. Creen que cuatro personas, cuatro ideas. En Cuba. Ay, yo creo que el agua o lo que dan por la libreta o algo, no sé, que conecta a todo el mundo es una misma cosa. En La Habana dicen a Cuba por el corazón y en Guantanamo por el corazón. Y en la Tuna y en Camagüey. Y aquí, allá y en Acuyá y en los campos. Todas las emisoras. Ojo, es un fenómeno estudiar. Todos los periodistas de Cuba se le ocurre el mismo eslogan. Todos los profesores de Cuba se le ocurre el mismo eslogan. El matutino el otro día en la escuela. Señores, una cosa importante. Seremos gemelos todos los cubanos. Que dicen que los gemelos cuando uno le pica las nalgas al otro le pica también. Seremos gemelos todos los cubanos. Es loco esto. Mire que apoyo popular. Hay una curiosidad. Vamos a seguir viendo el video y te voy a decir la curiosidad. Que la cámara nunca puede hacer una perspectiva general. ¿Por qué? Porque son cuatro gatos. Después de la gorra no hay más nadie para atrás. Subieron a todo el mundo el mismo murito. La cámara es un close-up bien cerrado. Cuando Bukele sale a la calle, son drones los que lo firman. Drones. Viene Bukele. Se sacó un cable. Con el pie se sacó un cable. Ah, ok. Bueno. Y aquello es una cosa. Y ellos antes eran muy de mar de pueblo. ¿Cuántos habitantes tiene Guanabacoa? Bueno, allí eran 20 personas. Comité Provincial. Comité Municipal. Buró de la Juventud. Dirigentes sindicales. Hay que estar claro una cosa. En cualquier municipio de Cuba, nada más que reuniendo a los dirigentes, tú tienes un acto. Porque ahí habrá poco panadero. Poco de todo lo que produce algo. Pero dirigentes. Tú llegas a Bolondrón y dices, vamos a hacer un acto de tal cosa. Llámame a todos los dirigentes para acá. A todos los que tienen Lada. A todos los que tienen Jipe. A todos los que tienen Suzuki. Ya si empezamos a llamar el Chivato. Y el de la seguridad. Y el segundo y el tercero. Tú haces un acto donde tú quieras. Nada más con los dirigentes. No tienes que llevar más nadie. Que allí ni todos los dirigentes fueron. Fíjate los cross-ups. Eso no se usa en política. Eso es algo muy jodido. Porque la política siempre trata de exaltar la imagen del político. Bueno, la cámara nunca cacta más de cuatro gente. Ahí, 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 pegadito, pegadito. No te alejes porque está vacío aquello. Lo cual también es síntoma. Es cosa que usted puede leer de lo que está pasando y lo que la gente piensa. Mira el video de una de las vecinas que perdió su casa en el derrumbe ocurrido este domingo en La Habana Vieja. Ya lo tenemos. Míralo. Mi amiga no va a creer eso. Va a decirle, me quedé sin casa. No, ahora mismo se va a cominar. Ahora mismo se haciéndolo. Si uno pudiera, me sacaron los bomberos. Yo le dije, no puedo caminar por todo esto por ahí. Mira ahí arriba. Y este tipo diciendo hoy que iba a apuntalar y todo esto. Dios está loco, ¿qué coño le pasa a él? Ahora voy a llamar a mi amiga a decirle, me quedé sin casa. No puedo llamar a mi hija porque se mata usted. Ahora mismo voy a llamar a mi amiga para decirle que me quedé sin casa. No era más que a mí para que se pueda visitar a la Navidad. Claro. El marido de Elisa no estaba ahí, ¿no? Dice, mi amiga, que me cayó mi casa. Me quedé sin casa. Se reportan varios de estos derrumbes porque recuerden que hubo una lluviecita, una llovizna, una cosita. Y La Habana está tan bien estructuralmente, tan mantenida. La ciudad se pone tanto énfasis en todo lo que es los sistemas de drenaje, los alcantarillados, los servicios. Los cubanos que vivimos también y como no tenemos que gastar en salud ni en educación, todo nuestro dinero lo empleamos en nuestras perras casas. Pues me a una vieja y mira cómo se están cayendo. Dicen que casa, ¿no? Se me cayó mi casa. Eso era escombro. Como es el 80 por ciento de la ciudad. El día que en La Habana un día la defensa se equivoquen y exploten aunque sea de un fuego artificial, se va a caer La Habana. Ya no que tiemble un día nada ni que a Dios nos libre de un fenómeno natural. Tuviste cuando pasó el tornado todo. Que aquello no deja nada porque aquello es escombro. Es una tumba colectiva. Lo que hay en la ciudad de La Habana. Y entonces, bueno, mientras esto ocurría. Esta es la gente de a pie. Estos son los negros y las negras cubanas. Estos son los barrios de Cuba. Te acuerdas que iban a acabar. Estaban entrando los barrios vulnerables. Bueno, así están todos los barrios vulnerables igual. Siguen vulnerables y seguirán vulnerables hasta que se derrumbe. O que Cuba cambie. Una de dos. Qué ganas de ir al primero mayo. Está el pueblo deseoso, deseoso, cayéndole las casas en la cabeza. Loco por ir a perder tiempo el primero mayo. Y como esto es así. Miren lo que se reporta en redes. Y nosotros amplificamos la noticia porque nos la han mandado por varias vías. Y nos reportan que hubo un gran cacerolazo. Contra el régimen en Granma. El día 29. Antier, ¿no? Ayer, antier. Y bueno, todo el que sea de esa provincia, de ese lugar. Si nos puede mandar más materiales, más confirmación, más cosas. Se lo agradecemos. Así nos lo reportan. Y así se lo ponemos. Se ha reportado en Granma, el 29 de abril. ¿No será esta la causa de la suspensión del desfile el primero mayo? El temor a las manifestaciones. Muchos analistas opinan que sí. Que no había climatológicamente nada que justificara. Que no se hiciera. Al punto que van a dar dos feriados. En vez de uno en la semana, en un país en ruina, en un país totalmente en quiebra. Dos feriados en la misma semana por miedo a las manifestaciones de los cubanos. Pero de eso vamos a seguir analizando porque son las 4 y 32. Vamos a hacer la segunda pausa de la tarde. Venimos con un rápido contacto y seguimos en la República de Cuba porque usted debe estar bien informado, listo y preparado para todo lo que pueda ocurrir. Porque allí está toda nuestra familia. Así que nos vemos en segundos. No se mueva de la pantalla porque ya regresamos.